Música Como pa, como pa, rumbear Pa pasarla caliente Toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Como pa, como pa, como pa, rumbear Pa bailarlo caliente Del pal y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala Suéltala, cádela y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquenlo así, que este party no tiene fin Este y blau, brinca la casa, candela Canta la suela, funde esa tela Así que me paso, que suena la rumba buena Que hay mucha nena, mira la escena Mano arriba Yo no la venga Segui, manda la mano en ese Tonto en el Ritmo, cintura, rodilla El piso va Paso lindo Tonto en el Ritmo, cintura, rodilla El piso va Y pasa lindo Listo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Listo está como, como pa, como pa, como pa rumbear No va a bailar lo caliente De pali y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 bailando así es que me gusta Como la cintura, ritmo se ajuste Que me tiene loco, tanta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba no la dejas Oh, eh, oh Segui, manda la mano en ese Mi vida llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo te vi bailando el lingo De barica, puesta y la esquina Y mi palo se nací Todos llegan por el ritmo No quiero estar como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente Con toda mi gel No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su enca El viento está como, como pa, como pa, como pa rumbear Paства bailando caliente De barrica y de freno No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Ma, 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 si bo Ma, 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 si bo Ma, 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 si bo Da, da, party, yankee, yo Ma, 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 si bo Ma, 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 si bo Más, más, más y más Nadie can que yo, 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 yo Ok, empezó la ruta W Lulitus Una fiesta latina PR Las dos Tres, dos, un Viva la vida Y siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va esta Viva la vida Y siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va esta Un paso adelante, un paso atrás Cinturita si es como va Vamos allá, ponle más Siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás Cinturita si es como va Vamos allá, ponle más Siente el ritmo Bandolera, bandolera Hoy rompemos la carretera Que camina y tiembla la acera El que no baila se va pa' afuera Ella combina la cartera Los tacones con la pulsera Increíble la cabellera La matadora Mereando las cadenas Y yo me loco Que tú te pegues Tu ropita te pega Se libera Y ella es que brega Ella se entrega Una guerrera Así es como es Vamos, muévanse Aprovecha la vida Que la vida una sola es Vamos, muévanse Buena vibra energía Que la vida una sola es Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va Esta Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va Esta Un paso adelante Un paso atrás Cinturita Así es como va Vamos allá Volve más Siente el ritmo Un paso adelante Un paso atrás Cinturita Así es como va Vamos allá Volve más Siente el ritmo Se secó el pelo Vacilando con mi modelo Mejor y yo ya trajo el hielo Ella baila y me tumba el suelo Coge el vuelo Toco el cielo Cuando me toque yo me despelo Me conquetea yo me rebelo Vendame un besito de carrujero Vendame un besito de carrujero Que tú te pegues Tu ropita te pepe Se libera Y ella es quebrega Ella se entrega Una guerrera Así es como es Es Vamos, muévanse Muévanse Aprovecha la vida Que la vida una sola es Eh, eh Vamos, muévanse Muévanse Buena vibra, energía Que la vida una sola es Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va Esta Que viva la vida Que siga la fiesta Que las manos en la cintura Que así es que va Esta Un paso adelante Un paso atrás Cinturita Si es como va Vamos allá Bole más Siente el ritmo Siente el ritmo Un paso adelante Un paso atrás Cinturita Si es como va Vamos allá Bole más Siente el ritmo Puerto Rico Bebe tengo hijo Fuera base W Predicador Looney Tunes La gerencia del movimiento urbano Oh Muy simple El rating La gerencia del movimiento urbano Miedo no No tendré No tendré I won't Me asustaré Just as long as you stand Stand by me And darling And darling Darling Stand by me Oh Stand by me Junto a mí Junto a mí Y aunque las montañas Por si el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Junto a mí No lloraré No lloraré Oh I won't Shut up Tear Porque sé Que tú estás Junto a mí And darling Darling Stand by me Stand by me Oh Stand By me Oh Stand Stand by me Stand by me That's class right there Oh And darling And darling Stand by me Oh Stand by me Oh Stand Junto a mí, junto a mí And darling, darling stand by me, by me Oh, stand by me, by me Oh, stand junto a mí, junto a mí Come on Swag, no, too strong What's my name? Royce And darling, darling stand by me Oh, stand by me, oh, stand Junto a mí, junto a mí Oh, stand by me, oh, stand by me Oh, stand by me, oh, stand by me Oh, stand by me, oh, stand by me